Todas las mañanas llega nuestro cani, eh, que viene, como ya no viene, bueno, 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 se viene preparando para la farándula. Bueno, tenemos, como todos los días entonces, llega nuestro canillita, nos sorprende con sus llegadas, y tenemos Clarín, en este caso arrancamos con Clarín, la corte parece opositora, fue lo que dijo Garabano después de los fallos contra el gobierno, el ministro de justicia se refirió a los últimos fallos adversos al ejecutivo, en particular, al que equipara las indemnizaciones a víctimas de la dictadura con los que se exiliaron, ¿no? Bien. Bueno, eso es el título principal entonces de Clarín. Imagen principal tiene que ver con unas cámaras de seguridad, imágenes de seguridad, las cámaras de seguridad en una avenida de Lomas del Mirador, por el golpe al blindado y una fuga a cara descubierta. Registraron a los delincuentes en plena huida, después de robar 6 millones de pesos en la puerta de un banco, son como los de la Casa de Papel. Ahora la policía bonaerense intenta identificarlos y capturarlos. Y sí, va con los bolsos, mira ahí, de guita. Ayer veía los videos y uno nunca deja de sorprenderse, bueno, es una especie de golpe de comando también, ¿no? Claro, obvio. Pero también hay una particularidad respecto de los edificios, ¿no? El tema de edilicio de los bancos. Viste que no hay bancos, o por lo general son pocos, aquellos bancos que tienen entrada de cochera, donde se puede meter el camión blindado. Exacto. Acá en San Rafael, todos los camiones de caudales se... En la vereda. La mayoría se ponen en la vereda, a lo que te criaste, ¿no? Doble fila, sí, sí, sí. Se meten así... Con seguridad, ahí lo vemos. Con seguridad, todo bien, pero se bajan en la vereda, no hay un... A ver, los edificios no tienen preparado un sistema, ¿no? Donde se mete el camión para adentro, con guardias en la puerta. Vos los ves, o en las financieras acá de San Rafael, los ves que se pagan los camiones. Y a lo que te criaste, con los sacos así de dinero, ¿no? Al cual, sí, sí, sí. Peligroso el tema, ¿no? Bastante. Bueno, fue uno de los temas del día ayer y, bueno, en este caso, lo retrata en su portada, ¿no? De Clarín. ¿Qué más? Un Nobel para los creadores de las baterías de litio, algo que hablábamos ayer con Kili, ¿te acordás? Exactamente. Ayer no apareció en los diarios porque se dio a conocer en la mitad de mañana. Claro, tal cual, sí. Con Carlos Kirchner ya son ocho los presos caliberados pos paso. Este es el primo del expresidente. El primo, el primo. De Néstor. Alemania, un atentado antisemita causó dos muertos. Quiso atacar a una sinagoga, perdón. No pudo y disparó contra un negocio. Otro de los títulos tiene que ver con Ecuador. Otra tensa jornada en Ecuador, con la marcha indígena y el paro general. La selección también, en tapa. Con cambios oportunos, remontó un 2 a 0 ante Alemania en Durmont. Sacó un buen empate con los goles de Alario y Ocampos. Perfecto. 2 a 2, entonces. 2 a 2. ¿Lo viste el partido o no? No, vi parte del resumen después en algunos programas así de deportivos. Claro, sí, un resumen. Vi segmentos así, bueno. Bien. Los videojuegos clásicos se renuevan y llegan al celular. Algunos recrean el juego original y otros los adaptan. Es cierto. Algo de tecnología para la tapa de Clarín. Pasamos a otro ahora. Pasamos a Página 12, ¿te parece? Vamos. Vamos a Página 12. Good Bye Lenin. En el marco del paro nacional, decenas de miles de personas reclamaron en las calles la renuncia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que se dé marcha atrás con el ajuste acordado con el FMI. El gobierno mandó a reprimir a los manifestantes y ya hay cientos de heridos y dos muertos. La situación en Ecuador que es tremenda. Tapa principal. Bueno, título e imagen principal para Página 12 en este caso tiene que ver con eso. Argentina reaccionó. La selección perdía 2 a 0 en Durmonde y lo emparejó en un segundo tiempo con Alemania. También sale La selección. El Guasón. El arte y las pasiones desenfrenadas. Una mirada desde el psicoanálisis de Guasón. El personaje que encarna Joaquín Fénix. Me han hablado muy bien de esta película, ¿eh? Espectacular. Es muy bueno, ¿la viste? La vi el sábado, fui el sábado. Está buenísima. Sí, no te vas a encontrar, a ver, a aquellos que les gustan los superhéroes y los cómics y toda esa historia. Es por otro lado, ¿no? Y afortunadamente, yo en realidad fui, no sé, sin haber visto críticas ni nada, vi algún que otro título. Sí. Pero fui despojado de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Quizás me iba, creí que me iba a encontrar con algo muy parecido a lo que ya hemos visto. Bueno, nada que ver con lo que hemos visto afortunadamente, ¿no? Bien. No tiene que ver con lo del superhéroe y demás, sacan a Batman, tiene que ver con otra cosa. Sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Un peliculón. Recomendable. Un peliculón recomendable, 100%. Buenísimo. Muy buena película. Las críticas son fantásticas, ¿eh? Es una película muy psicológica, ¿eh? Claro. Si bien tiene algunas escenas de violencia, pero pasa por otro lado la cuestión. O sea, son mínimas las escenas de violencia, pasa por otro lado. Muy buena película. Muy buena. Bueno, sobre eso habla en este título Página 12. Todo vale para la campaña oficialista. El gobierno presentó un proyecto de ley que vulnera el derecho constitucional y no declara contra sí mismo. Es otro de los títulos de Página 12. Pasamos ahora a La Nación. Vamos con La Nación. A ver qué dice La Nación en esta mañana de jueves, jueves 10 de octubre. El gobierno apunta a empresarios y sindicalistas por la elevada inflación. La Nación, el presidente está convencido de que hay intereses creados y que ven el presupuesto como un votín político e impiden reducir gasto público. Es lo que dice el título principal. Mira, Mendoza aparece también. La culpa siempre es del otro, ¿no? Claro. Tira la pelota para el otro. Ayer la culpa, con algunos temas judiciales, es de la Corte, dice Garabano. Ahora, parte del Ejecutivo Nacional dice que la inflación es los empresarios y los sindicalistas. ¿No? Siempre es el otro. Mendoza aparece también en la portada de La Nación. Mendoza amenazada por la sequía, uno de los temas que hemos estado charlando mucho. Es el tema de la semana y de los próximos meses también, ¿no? Tal cual. Pero, sin embargo, bueno, es el primer diario nacional que lo tiene en su portada. Terrible. Los peores datos hidrológicos del último siglo. Mendoza ha comenzado a secarse para los próximos meses. Se anticipa el 11% menos de agua que la temporada anterior, ¿eh? Alquileres en alza y entusiasmo de los destinos más exclusivos de la costa. Ya se empieza a pensar en las vacaciones. Luego de la incertidumbre pospaso, se aceleraron las operaciones. Otro de los títulos, el abandono de la vocación argentina por la modernización. Moreno busca retomar la iniciativa en Ecuador. Volvió a Quito, desafió a Correa y tendió la mano a los indígenas. Tiene que ver con Noticia Internacional, con lo que está pasando en Ecuador. Con Macri en las plazas, la campaña se juega en varios frentes. Otro de los títulos. La selección, por supuesto, también que aparece en portada. Algo de espectáculos internacional. Cate Blanchett, capaz de cambiar la piel de época de género a los 50. La actriz es la preferida de sus compañeros. Y también se habla del Nobel de Química, que fue en este caso para los padres de las baterías de litio. Bien, ¿tenemos uno más? Tenemos uno más. El último ahí, rapidito, cortito. Con Crónica, cerramos. Cerramos con Crónica, a ver qué dice Crónica para esta mañana. Escracharon a dos profesores acosadores. Título principal, padres y estudiantes de la Escuela Media 305 se autoconvocaron para pedir la inmediata expulsión de los docentes denunciados. Argentina también, que se despertó en el segundo tiempo. Quintero, una fija ante Almagro. Esto tiene que ver con River. Dos nuevos millonarios. El loto repartió más de 60 palos. Qué bueno eso. Por Racing, Guillermo Andino adelantó el nacimiento de su hija. Bueno, polémica con esto. Se puso de acuerdo con el obstetra para adelantar el nacimiento de su hija, que tenía fecha para el 6 y la adelantó para el 4. El conductor quería que la fecha coincidiera con el triunfo histórico de la academia. Su mujer se enteró, ocho años más tarde se enteró ella, de que había arreglado él con el obstetra. Polémica en las redes, sobre todo. Pero no está hablando de un mes. Sí. Está hablando de un día, 24 horas. Un día, sí, exacto. A veces quizás en una fecha determinada el ginecólogo también se pone ahí y se va acomodando las horas también, ¿no? También se generó polémica porque el obstetra dijo que justo el 6 tenía un partido de tenis, entonces le venía joya a él también adelantarlo. Pero no es una... Por eso te digo. ¿Y cuántas se ha adelantado así? O sea, se atrasa quizás un poquito, pero horas nada más, por una cuestión de agenda también del profesional. Sí, sí, la verdad que sí. Y a veces uno no se entera. No es que lo adelantó dos meses. No, no, no. Y a veces uno... Y que estaba en riesgo la criatura. Fueron un par de horas nada más. Seguramente que eso pasa, pasa todo el tiempo y uno no se entera. O sea, no es que capaz que te dice el médico cuando ve la fecha, dice, bueno, no, ¿sabes que esa fecha no voy a poder? Sí. Se la pongo un día después, un día antes. Porque... Y capaz que uno no se entera. Pero bueno, se levantó una polémica muy importante en las redes con el tema de la violencia obstetricia. Obstétrica. Obstétrica, se dice así, sí. Violencia obstétrica. Entonces, y bueno, hay muchos que lo repudiaron, ¿no? Lizzie Tagliani se reconcilió con el novio. Va, otra vez. Para Lizzie... Presentó el domingo, se peleó el martes, el lunes... El lunes se peleó. Sí, el lunes se peleó. Y el miércoles se arregló con el novio. Y el miércoles se arregló. Bueno, para Lizzie el amor es más fuerte. Como un culebrón, en primavera, Tagliani se animó, se amigó, perdón, con Leo Alturria. 24 horas después de haber anunciado la ruptura. Bueno, muy bien. Esto me suena mucho a verano también, ¿no? Y sí. A lo que se viene, algún espectáculo, alguna obra. Seguramente. Seguramente es donde se los va a poder ver juntos, qué sé yo. Bueno, el 2001 de Ecuador, máxima atención, también aparece en la etapa de Crónica. Bueno, hacemos rápidamente una pausa y ya venimos. Perfecto, dale.